Orgulloso, contento y emocionado de poder hoy día poner en funcionamiento y estar con los médicos especialistas en algo que no habíamos comprometido, federalizar la salud por sobre todas las cosas, en un tema tan delicado y tan importante como es el de la diálisis y la oncología, en este caso la quimioterapia. Es importante que la gente que tiene esta patología pueda hacerlo en su pueblo, los que viven cerca puedan hacerlo acá también y no tengan que trasladarse hasta Capital. Para nosotros es fundamental ir haciéndolo, lo hicimos en Orán, hoy día lo estamos haciendo aquí en Cafayate, próximamente lo vamos a hacer en Tartagal y la verdad que nos sentimos contentos y orgullosos de poder hacerlo. Es un reclamo de muchísimos años y ahora lo vamos a poder hacer. Lo que significa a un paciente de Cafayate tener que trasladarse hasta Salta, Capital, para hacer seriálisis, tener que ir con un familiar que lo acompañe, los gastos que significan y tantas otras cosas más. La verdad que me parece que es lo que tenemos que seguir haciendo, apostando a futuro para que todos los hospitales cabeceras de nuestra querida provincia tengan este servicio con esta paratología que la verdad que es de última generación, nos contaban los médicos que están muy contentos por esta puesta en funcionamiento y vamos a seguir trabajando en eso, dándole las mismas oportunidades a todos los salteños que puedan tener la salud en cada uno de sus pueblos. Es un avance muy muy importante, sobre todo porque nosotros vamos a contar con el especialista acá en Cafayate, las personas no solamente de Cafayate, sino también que residen en el resto del Valle Calchaquí van a poder realizar sus tratamientos en un hospital de referencia que es el Hospital de Cafayate, tanto hemodiálisis como el tratamiento oncológico. Es una gran alegría para nosotros que a medida que pasa el tiempo se vaya sumando tecnología y darle a la gente la posibilidad de acceder a tratamientos, digamos, que muchas veces son muy complejos y teniendo la posibilidad de solucionar todo esto, todo este tratamiento a los pacientes, para nosotros es una gran satisfacción. Este tipo de tratamiento y el manejo de estos equipos requiere un cierto entrenamiento. Hay que hacerlo para poder darle al paciente, digamos, una diabetes, un tratamiento de buena calidad. Los que ingresaron son profesionales. Hay un médico clínico, una licenciada en obstetricia, hay un técnico radiólogo y hay dos fisioterapeutas y una licenciada en servicio público. Después de esos 15 que tienen que ingresar ahora, algunos ya forman parte del staff del hospital y otros van a hacer otros ingresos. Muchas son personas que trabajaron, hicieron pasantías en el hospital y que hoy finalmente ingresan. Progreso, el compromiso del gobernador. El gobernador cuando llegó, encontramos la provincia en una situación crítica y él se puso en campaña de solucionar los problemas de educación, los problemas de la salud. Estuvimos justo cuando él empezó una pandemia de dos años que complicó muchísimas las cosas, pero bueno, se le asignó un presupuesto muy importante a la salud, se construyeron hospitales modulares. No nos olvidemos que ingresó mucho personal al sistema de salud con los contratos COVID y después con aquellos que estaban precarizados. Así que esto habla de un gobernador federal que está presente en el interior, que hace cosas en el interior. Tenemos pacientes, nosotros acá, muchos, que tienen problemas renales, que necesitan diálisis, no solamente de cafayate, sino de alrededores. Y esto es aumentar la oferta, llevar beneficio al interior y que los cafayateños podamos beneficiarnos de la medicina en cafayate y no tener que estar siempre con esta paradoja o lógica de que desplazamientos a otro lugar.